Música Hola, bienvenidos a mi canal, al canal de Rogelio Goza Hoy voy a hacer una reta muy fácil y muy sencilla Vamos a hacer unos huevos estrellados o huevos rotos Bueno, aquí tenemos, todos los señales Tenemos cuatro patatas que las hemos cortado y las tenemos en agua Para que me suelte el amidón La escurriré y la secaré bien Aceito de oliva extra, sal y dos huevos, dos huevos de tamaño grande Bueno, me van a dejar un segundito y ahora seguimos Música Bueno, amigos y amigas de YouTube, lo que vamos a hacer, vamos a hacer las patatas Bueno, aquí ya tengo ya un bol, un sartén, de donde quiera Bueno, he echado aceite de oliva bastante Y bueno, ya lo tengo, ya que voy a coger un poquito de temperatura Vamos a hacer una patata de cómo está Vamos a mirar un poquito, así Bueno, y ahora vamos a ir echándolas con cuidado Con cuidado Las patatas las he tenido, como te comento al principio Las he cortado Y las he dejado en agua, para que el amidón no lo vaya soltando Por así sale más blandita, es más dulce Y con cuidado, que no nos comemos La hemos puesto las patatas en un escorridor Y ahora la vamos a mover Ahora mismo lo tengo en un fuego fuerte Cuando coja temperatura, lo pondré en un fuego medio Porque quiero que la patata me secueza Que se quede blandita por dentro Y luego, a último, ahora lo subiré Para que me se quede un poquito caliente Vamos a mover un poquito al principio Para que no se peguen abajo Así Ahora vamos a bajar Ya me he cogido bastante temperatura Mi cocina tiene hasta el 6 Voy a coger, ahora mismo le voy a poner entre el 4 y el 5 Bueno, como pueden ver Ya les falta muy poquito Está muy blanquita Que eso es lo que estoy buscando Que me se quede blanquita Y blandita por dentro Es una patata buena Vamos a coger Y vamos a ver Cómo va por dentro Vamos a pintar un poquito Esto ya está Ya está muy blandito Ya está casi hecho Bueno, ahora lo que voy a hacer Voy a subir el fuego Al 6 Ahora mismo lo tengo en el 4 Voy a poner al 6 Para que me se quede un poquito crujiente No tiene que estar demasiado crujiente Para esta receta Bueno, vamos a subir el fuego Bueno, queridos amigos Ya las patatas Ya les faltan un poquito Esto ya está hecho Como aquel que dice Si pueden apreciar Ya está flotando lo que es la patata por encima Ya está flotando Es que ya está completamente terminada Si la aprecian de la cámara La ven todas completamente flotando Esto ya que está ahí No la quiero dejar más Porque ya le he dicho que quiero estar un poquito crujiente Bueno, demasiado Para esta receta Y el truco está ahí Cuando se enche el huevo El huevo se rompe Y ven entre lo que es la yema Vamos, le da un saborcillo Riquísimo Riquísimo Lo pueden apreciar Ven todas las patatitas por encima Que están flotando Eso quiere decir Que ya la patata Ya está hecha A ver si la ven A ver Blanquita, blanquita Vamos Esto es una maravilla Una maravilla Bueno Aquí tengo Un plato Que le he puesto a ver de cocina Vamos a ir ya poniéndola aquí Así Vamos a ir echándolas Todas Ya la digo Muy blanditas Y crujientes Vamos Es una maravilla Como el sal Así Vamos a echarlas todas Ahí Ya se ve El último paso Haremos los huevos Ahí Y así Muy bien Ahí Vamos a sacarlas todas Que vaya ocurriendo Que es el aceite Así Bueno Ahí van a dejar Un segundito Y ahora Seguimos Bueno Bueno Pues ya tenemos aquí La sartén puesta Como están viendo Le he echado No mucho aceite Y bueno Vamos a hacer los huevos Luego ya como he dicho Huevos grandes Vamos a hacer el primero Así El huevo no tiene que estar muerto Por lo menos Lo que es la quema Vamos a echarlo un poquito Por encima Así Más que un poquito Esto ya está Así Lo vamos a sacar Ahí Así Y tenemos uno Vamos con el siguiente Así Uno huevo grandísimo Vamos ahí Un poquito Ahí Esto ya está Acabamos Lo que es No tiene que estar muerto Porque luego Al romper Lo que es la yema Es el punto Que le da Lo más rico Cuando le cae Toda la yema De huevo A la patata Eso es el punto Que le da Un poquito Por encima Un poquito Así Ahí Con esto Vale Esto ya está Sacamos Lo reservamos Muy bien Bueno Bueno Me ha dejado un segundito Que vaya preparando todo Y ahora Seguimos Bueno Amigos Pues ya lo tengo aquí preparado Como lo pueden ver Veamos Está Riquísimo Veamos Está un poquito De sal ¿Sabes? Al gusto Está un poquito Por encima Los huevos Ya digo La sal Esa le gusta Ahí Y ahora vamos a coger Y la vamos a romper Un poquito Así Ahí Si aprecian Bien Esto es una maravilla Ahí así Ahí Ahí Así Lo van rompiendo Vamos Esto es Vamos Vamos Así Vamos Así Vamos Así Vamos Vamos Así Un poquito Y así Que la yema Se junte Con todas Las patatitas Que es lo que le da El puntillo Y el sabor Muy rico Así Ahí así Bueno Pues más o menos Para que se hagan una idea Bueno Queridos amigos Y amigas Youtube Pues espero que esta reta Les guste Que me den un like Y os cuido a mi canal Y muchas gracias Por este vídeo Chao Adiós Gracias por ver el video.